En este momento está nuestro C. Julián Pichardo, el flautista de Hamelin. El artista, además cantante. Yo no sabía que tú cantabas, pero te vi cantando en un video por ahí. Pero bueno, buenos días Julián, ¿cómo está? Con Julián vamos a hablar acerca del Festival de Chichigua 2024. Es una actividad que él viene patrocinando, desarrollando desde hace unos años. Así es que adelante Julián, buenos días. Así es, gracias a ustedes para la producción de este hermoso programa. Y sí, tengo ya esta vez en la quinta temporada, Volando Alto, denominado Color de Esperanza. Ahorita hablaban ustedes sobre el agua, que es el Día del Agua. Hoy es el Día del Agua. Dice una, algo por ahí, una estrofa dice, agua que va a beber, déjala correr, deja para la sed para el que va a nacer. Esa estrofa es bonita de una canción. Eso es maravilloso. Bueno, este evento maravilloso para toda la familia. Va a ser transmitido por la empresa Terenol, siempre adelante, adelante, dándole apoyo. A las empresas que también me están patrocinando, muchísimas gracias. Y a las que no, también muchísimas gracias. Pero vamos a seguir para adelante, seguimos fomentando esta hermosa actividad, porque es muy importante, porque hace falta, o para uno recrearse, es un escape. Para la familia. ¿Cuándo va a ser la voladera? Este domingo próximo. Ah, este domingo. Exactamente, si Dios quiere, a partir de las dos de la tarde. Va a estar ahí el payaso Loquitín, el personaje de Disney, artistas invitados a sorpresas, hay cuatro categorías de premio. Este año va a estar novedoso, interesante. Y vamos a pasarle a un momento acogedor, conectado con la naturaleza. Y este año, la Quinta Anteblada está denominada Color de Esperanza, Volando Alto, Color de Esperanza. Carolina tiene una pregunta. Sí, veo que desde las dos de la tarde se podrán dar cita a las familias. Así es. ¿Es un ambiente abierto o hay que pagar algún tipo de entrada? ¿Cómo es la logística, la actividad? Eso es para el pueblo, eso es para lo que quieran disfrutar, abiertos, exactamente. Exactamente, porque es un regalo mío, porque yo siempre tengo en mi niñez esa creencia de seguir haciendo algo bonito. Y que nunca se pierda la cultura y ese arte y ese amor, esa pasión por la chichigua, por la tradición. Y siempre la han mantenido, manteniéndola siempre, porque a mí me gusta, es un entretenimiento sano. Entonces, ¿cómo es? ¿Todo el que tenga una chichigua? ¿Ustedes tienen un equipo de muchachos que tienen grandes chichigua? Sí, sí, exactamente. ¿Cómo es esa parte? Perfecto, excelente, buena pregunta. Mira, allá se va a vender chichigua. Cada, por etapa, por ejemplo, por edad, se va a vender la chichigua. Y cada persona que va, participante, tienen que inscribirse, son a 200 pesos la inscripción, que ellos van a llevar cada una de sus chichigua allá al estadio, que sea una novedad. Eso es para el premio. Para el premio. Exactamente. Entonces, este año, cuatro categorías, que es la más creativa, que tiene un, no puedo decir la tarifa de cuánto este año, porque no quiero, ¿verdad?, para que hagan más emoción. Y también, bueno, la más chiquita, que vuelve, la más alta, serena, y la más creativa. Eso es algo bien bonito. Y cada persona va a llevar su chichigua, los padres. Yo estaba ahí el año pasado. Ah, ¿tú te acuerdas? Yan, yan, disfrutarte mucho, ¿verdad? En familia. Así es. Donde van muchos niños, muchos niños. Qué bueno. Fue así. Miren qué curiosidad tengo acá. La chichigua se le dice solo en la República Dominicana. Ah, qué nada más cometa. Exacto. La República Dominicana es chichigua, Pandorga en Paraguay, Barrileta en Argentina, Uruguay, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México. Chiringa. Papagayo en Venezuela, en Campeche, en Tabasco y Yucatán, proviene del portugués papagalo o cometa. Cometa en México, papalote en Costa Rica, Cuba y México, papelote también en Honduras, petaca en Zulia, al noreste de Venezuela. O sea, dentro del mismo país se le tiene otro nombre. Así es. Piscucha en El Salvador, volador en Bolivia, volantín en Chile y Puerto Rico, pipa en Brasil, avilucho en España, barrileta en Cádiz y Andalucía, cachirulo en comunidades autónomas valencianas. Hace referencia a la cometa hexagonal, que es la que nosotros llamamos chichigua. Exactamente. Haba hecho a la cometa romboidal, o sea, en forma de rombo. Vilocha, a la papeleta plegada. Bueno. Se le llama también Miloca en Cataluña y Milorcha en Aragón, en el mismo España. O sea, tiene una serie de, en Andalucía, en Colombia, se usa pandero, se le llama. ¿Cuántos nombres? O sea, muchos nombres, recibe nombres dependiendo del país y hasta en el mismo país por regiones recibe nombres diferentes. Pero también la China se vuelan también chichigua. O sea, en diferentes manifestaciones lo hacen estilo dragón, hacen figuras allá en China, en la China. No sé si están vistos también documentales. Eso es impresionante. No, porque nosotros aquí, por ejemplo, yo recuerdo que cuando, en mi época de muchachos, volábamos cajones. Sí, exactamente. Era una chichigua en forma de un... En forma de, sí. De un... ¿Cómo es? Un rectángulo. Un rectángulo. Exacto. Un rectángulo. Un rectángulo. Con cuatro caras. Exactamente. De las actividades, vamos a destacar nuevamente. Sí. Hay un... Bueno, pues adelante tú. ¿Qué actividades se podrán ver allá el domingo? Bueno, la parte artística, como decía, va a estar en Loquetín, el payaso Loquetín, con los personajes de Disney. Artistas invitados, sorpresas, y muchas sorpresas más. Espero que salgan cita porque, en realidad, es un evento sano para... Para la familia, muy bonito. Para la familia, con los niños. Yo quiero que te vayas. Jan Jan tuvo esa experiencia. Eso es algo interesante, fuera de serie. ¿Por qué? Porque usted se va a desestresar. Va a botar el gorro, como dicen por ahí. Yo llevaré la chichiga. Exactamente. Ahí también se va a poner chichigo. O sea, que va a ser algo bien interesante. Esto es este domingo. Este domingo. De Ramos. Si Dios quiera, a partir de las dos. La emplanada del Estadio Julián Javier. Agradecido de... A partir de la hora. Sí, agradecido de los empresarios, como le decía. Bueno, si hay algunos empresarios que quieren seguir motivando y apoyando esa actividad sana, es interesantísima. Porque es para todo el pueblo, para toda la familia, para los niños, para ser felices. Hay esos niños que necesitan escape de los barrios. Claro, recrear, recrear. Y ese es el mejor sitio. Porque hay muchos niños que han... Déjame destacar esto, decirles, por favor. Que han visto mucho de la tragedia. Porque se han electrocutado dos niños que se suben arriba de la planta de su casa y seca los alambios, se ponen a volar y los jalan la luz. Y dale, te gusta. Entonces, yo quiero que sea algo diferente porque allá... ¿Sabes qué vi el otro día? Venía en la Caonabo, bajando, y cuando uno se mete en el triangulito de la curva, donde está... cuando uno va para... ¿Para ese igualillo? No, no, bajando del sinoidillo. ¿Para la imánsa? No, espérate. Para donde uno va, donde gotera. Ah, para gotera. Ha habido un muchacho volando una chichiga en un techo. Pero que eso es lo normal. Eso es lo normal. En pandemia, ese fue uno de los... Fue una terapia, fue una terapia. Los tigres volando... Dame darle un dato, Jan, Jan, y mi querido... Peligro eso. Fue muy peligroso. Por eso yo le he advierto a los padres que estén haciendo cuidado y que estén velando por los niños, porque ha habido mucha tragedia, mucha... Sí. Mucha pérdida de niños. De hecho, un director de The Norte una vez dijo que los apagones se daban porque la chichigua se heredaba. Pues mira que es cierto eso. Lamentablemente. Julián, invitar... Fue una terapia, perdón. Sí. La terapia fue la más bonita de la humanidad, fue volar chichigua, aunque era peligroso. Esa era la terapia. ¿Tú cuántas chichigua yo vendí? En el año entero. Tú no me vas a creer cuántas, 2.000 chichigua. Me gané casi 100.000 pesos. En la pandemia. En la pandemia. Eso sí me estuvo llevado a la pandemia, me debilité tanto, porque es que eso ha agotado hoy. Y la gente usa el sacrificio cuando se hace una chichigua. Busca el palito para los campos, que busque los materiales a veces no aparecen. Tiene que una Santiago de la capital. Pero con bajo costo de producción. Exactamente, entonces es fuerte, no, porque es un negocio, pero sano, ¿verdad? Es divertido, es recreativo, es bien interesante para aportar la cultura. Mira, Julián, quiero sumarme, hacerle la invitación a toda la familia, a los padres y a las madres que lleven a los niños, que vayan a disfrutar de este ambiente familiar agradable, de cultura, un ambiente sano, para que los niños disfruten de ver las chichiguas volando. Además pueden llevar sus chichiguas para volarlas allá. Y contacto con la naturaleza. ¿Tiene presentación artística? Sí, sí, hay presentación artística, sí, sorpresa. Está allá solo Kitín, pero con personajes de Disney va a estar ahí. Excelente. Animación, yo sé, de programas Oso Bros y esta joven que también está en los Oso Bros. Ah, ok. Sí, ella es muy talentosa, va a estar ahí también varios artistas. Camila. Camila, sí, Dios bendiga a esa muchacha, un talento enorme. Y va a haber alguna sorpresa de Santo Domingo que vienen a apoyar. Excelente, todos este domingo desde las 2 de la tarde en la esplanada del Estadio Julián Javier. A ver las chichiguas volar y ustedes también, pues, lleven a sus niños para que vuelan a apoyar. La misión de Telenojo, como siempre. Adelante, adelante. Les soy sincero, está media, pero tengo fe que de aquí a mañana, al mediodía, esté buena la motivación. Porque esto es uno de los mejores programas de aquí, de San Francisco. Atención a los empresarios y comerciantes. La mañana. Apóyanos porque son proyectos sanos. Sí. Son proyectos sanos, son proyectos saludables. Y es importante que se aporte. Y de hecho, que puedan ustedes participar para que vean lo bonito que es. Esa es la esplanada del Estado se llena de niños. Es muy, muy bello. Yo me siento feliz de hacer eso porque no es que, porque yo en realidad no tengo hijos, porque la circunstancia no me lo ha permitido. Pero en realidad, en realidad, yo me siento feliz como si yo fuera ese niño que está degustando, disfrutando de un evento sano, agradable. Porque hubo muchos años una tradición y era que para la época de cuaresma, Tito Alegría sacaba el famoso pájaro. Ah, yo le di reconocimiento el año pasado con la familia entera. Ya, la conocimos más grande. ¿Ellos lo conservan? Sí, todavía la conservan. Sí, lo volaron, lo volaron. La volaron y yo le di un reconocimiento. El famoso pájaro, el pájaro de Tito. Exacto. Cuando se decía, Tito está volando, el pájaro, todo el mundo salía. Ahora, habían gente que confundía la palabra pájaro. Digo, por favor, ¿qué fue? No, no, no. Oye, eso fue un palo de bambú, ¿verdad? Sí, sí, era palo de bambú. Sí, sí, era muy fuerte. Hay muchas especies de... Y no lo, eso había que agarrarlo entre dos hombres. Sí, así es. Y él tenía por norma amarrar la punta. Con soga. Y en un palo, en un árbol, por si acaso se le iba. Exactamente. Porque se lo llevaba. Exactamente. Cuando venía mucha brisa, se lo llevaba. Así es. Hay diferentes especies de palos. Por ejemplo, está el bambú. Mucha gente está acostumbrada por tradición a hacer el bambú. Y también está el palo de cayena, que es palo de sangre escrito, tradicionalmente. Sí, sí, sí. Muy fuerte. Es muy bueno. Y hay otro palo muy frágil, que es muy liviano, que se llama el palo de guásuma. Ok. Ese de guásuma. Un palo fofo así. ¿No lo hace chiquita con la penca de coco? Sí, también se hace de penca. Eso le iba a decir, de penca en coco. Ah, no sé bien. Sí. El año pasado... Pero son chiquitas. Sí, ya está la quinta temporada volando alto con los de Esperanza. O sea, ya yo cada año le doy reconocimiento a cada persona que ha sembrado y ha hecho posible mantener esa tradición hermosa. Excelente, excelente. Entonces, este año va a ser para una persona especial, que es Neko, que yo a béisbol. No sé si usted se acuerda de la Liga de San Luis. Neko, mi profesor de pelota. De pelota. Exactamente. Este año va a llegar las imágenes a través de Joanne con el contacto para pasarle el lunes. Sí, Dios quiere, claro. De la actividad. Es que la empresa va a traer adelante adelante. Sí, pero a la transmisión. Telenor la va a cubrir, pero ya las imágenes del evento para nosotros pasarlas en lunes. Es perfecto, excelente. Gracias. De la actividad hay que apoyar. Muy bien, señores, estuvo con nosotros Julián Pichardo anunciando el Festival de Chichigua 2024. Así que acompañen a Julián este domingo en la esplanada del Estadio Julián Javier a partir de las 2 de la tarde, viendo la diversidad y variedad de las chichigua que se van a por la noche. Gracias.